Buenas a todos, esta es la segunda partida que se va a efectuar en el caso de Marvel vs Game Over Call Estamos nuevamente acá con compañeros de Forma Nominas Aloha chicos, ¿cómo están? Estamos en la partida Draft, actualmente le tocaba seleccionar o banear primero a Marvel Por un lado tenemos a Marvel por Ejtrunz, Matafit y Matalux Y por el otro lado tenemos a Game Over Call con Vinilla, con Dark y Jack Por el lado de Marvel han baneado a Ardhan y es una buena elección, también en la anterior partida hicieron lo mismo Porque Ardhan es un grupo más duro de matarnos Más duros y también que ayuda mucho a matarte demasiado Te encarcelas Te encarcelas, literalmente Pero vemos que todavía hay dificultades con el team de Game Over Call Al elegir suban y parece que eliminaron a Vox Vox también es un L muy fuerte, literalmente Si es que se utiliza como cristal Parece que hubo una elección por parte de Game Over Call Veamos cómo le va con la estrategia Han escogido primero, tal vez vaya por, 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 si es buena elección Wow wow, buena elección con respecto a Finn y me parece que acá va a haber Team Mano Negra Sí, Team Mano Negra de Álvaro, o sea, como Álvaro 2, 4, 5 Exacto Pero bueno, por un lado de Marvel tenemos primero a Blackfeeder Aunque acá también se puede, este, se puede utilizar a Petal Porque está ahorita con cristal está demasiado fuerte Pero bueno, por el lado de Marvel De Marvel De Marvel Exacto Tenemos a Blackfeeder con Thrones, con Scarf, Matafeeds Y por ejemplo, Mata Noobs tiene a Fortress Por el otro lado, por el otro lado que está en Game Over Call Tenemos a Pinilla como el sub, Finn Tenemos a Da como Krul Y bueno, todavía no sabemos quién y a Parece que va a ir Jad con Kestrel No sé, ¿cómo lo ves? No creo que sea muy buena combinación Kestrel es, baja, baja, baja bastante Pero hay que tener una combinación, simplemente, insultería a la vez Pero terminaron seleccionando Sí A ver, vamos a ver si es que habrá algún cambio en este momento Exactamente Parece que nadie quiere cambiar, o sea, nadie quiere Parece que todos tienen su papel Todos han escogido su papel Exacto Yo hubiera escogido primero en ese Star O sea, antes que nada Antes, sí Hubiese sido una buena estrategia para poder tener la pin mano negra Sí Y si hubiese cambiado después Pero bueno Este, Finn los atraía Krul Krul los astuñaba Los astuñaba Y por otro lado, Scarf simplemente con su ulti Su ulti ya era el aliento dragón Sí, aliento dragón Sí Fácilmente Y les bajaba Bastante De porros, literalmente Por el otro lado, a ver, tenemos a Matanup con el Fortress para regalo 1 Blackfeeder Scarf Infinito 1 con Matafit Por el otro lado estamos con Finn Pinilla Metal Krul 2 Y Yaka con Kestrel Bueno, veamos ¿Cuánto tiempo duró esta partida? No lo sé A ver, dependiendo de la anterior partida Que estaba muy reñida en 14 minutos, literalmente Bueno, ya comenzó la partida Por este lado vemos a Marvel Y por este otro vemos a Game Over Call Hasta ahorita Ah ya, recién Ya empezamos Han hecho los primeros movimientos Veamos qué es lo que va a deparar Vamos a ver Por este lado tenemos Scarf Cristal A Black que va a ser arma Obviamente Fortress va a ser este Sub Sub Aunque Blackfeeder Cristales con su escudo Se agrada demasiado Pero ya tenemos un Scarf Cristal Es imposible tener dos cristales en un mismo time Pero por este lado también tenemos al Jack Que va a ser el arma Es posible Es posible Como también he visto también que utilizan Este El libro de Loslos Para aumentar su vida Para regenerar su vida Eso sí Y finalmente termina siendo el cristal Exactamente Es como un engaño a la vez Confunde mucho al equipo de unido Y más que confundir también Este es una polla Sí Porque de hecho Llevar solamente pociones No te asegura nada ¿Y qué mejor de que por ahí estás Si matas a un niño? Claro Y ya obtienes vida Bueno Parece que a fin Le han bajado casi la mitad de la vida Solamente farmeando Bueno Dejó una mina por ahí Veamos Veamos si en el futuro va a aparecer Regresó Regresó El hecho de que Como ya saben De que si es que mueren Pues va a ser una Una pérdida De un punto menos Un punto menos Entonces este No No quieren arriesgarse del todo No quieren arriesgarse Entonces prefieren Prefieren mantenerse Mantenernos puestos Mantenernos a distancia Exacto A ver Pero parece que acá Llega fin Y van a No Solamente han dejado una mina Solamente han dejado una mina Pero bueno Veamos que Que puede suceder Fortress la verdad Es este Es bastante Bastante duro No será No será No es No es early game Pero es muy late game Es demasiado late game Al Este Fortress al inicio Es Bueno es un support también De doble filo literalmente Porque no tiene ninguna habilidad Que apoye Bueno tiene la primera habilidad Que es da impulso Pero no tiene ninguna otra habilidad Que por ejemplo De escudo Que es turné No tiene Entonces tienes que saber Utilizarlo bien Con qué héroe Lo vas a combinar Pero al final Con sus lobos Si Resulta de mucha ayuda Muy interesante Lo más curioso Es el skin Va a caer Es la primera sangre Hemos tenido Me parece Una pequeña dificultad Con Krull Que se lo ha dejado Prácticamente solo Al support Y ahora están Que le roban los minions Y ahí ya Es un punto A desfavor Porque ya Empiezan a quitar Oro El par El nivel Y parece que Ya Parece que Un poco más Y tenemos La segunda kill Entonces Con esto de acá No sabemos Cuál No sabemos exactamente Cuál va a ser La estrategia Que va a utilizar Este Game Over Call Entonces Acá Tenemos Tenemos a Marvel Que ya está invadiendo La jungla enemiga Y parece que Por el momento Están Bueno Están ahorita Comprando los ítems Y ya tenemos A Game Over Call Ya no tanto En la jungla Sino ya Me parece que van a ir Bueno Tenemos a Finn Y a Kestrel En el carril Pero no No tanto No es Es muy interesante Esta técnica Siempre y cuando Tengas A jungla A jungla De lado Y sepas En qué momento Vas a atacar Y en qué momento Vas a realizar El stun Para si quieres Realizar una matanza Efectiva Pero Si es que solamente Tienes al support Y al carril No vas a realizar Mucha cosa Sí, es cierto Y además Acabamos de ver Que Kestrel Kestrel Es uno de los héroes Que más gasta Energía En las partidas Exacto Y también se van No pueden hacer Mucho tiempo En ello Exactamente Por acá Estamos viendo Que va a ser Cristal De hecho No Va a ir Cristal Krul Ahí estamos Viéndolo Parece que Ahora va a sacar Este Va a ser Mira ¿Cómo se puede Estar? ¿Cómo se puede Estar? Fortress Interesante Pero mal intervención Sí, demasiado Mal intervención No Fue por parte De ambos Fue por parte Del equipo También Porque no tuvieron Una bengala O al menos Una skull trap Claro Para poder mirar Donde está cada uno Se reafirma Un suit Siempre debe tener Por lo menos Una minion trap O una bengala Para poder evitar Muerte segura Y también es útil También de que El jungla también Lleve al menos Una mina Claro Una mina O una bengala O sea No solamente Se debe dejar El papel De poner bengalas O minions Solamente el support Todo el equipo Debe estar coordinado En eso Tenemos que Por ejemplo Acá está Krul Lo están esperando Con muchas De acá ya sabemos Que va a haber Una muerte segura No sé Tú dime Tú dime Una vez que llega Krul Al segundo farm Pero Ahí le hicieron mal Mala intervención Mala intervención Pero de todas maneras Acá cae Ya Por arriba Parece que ya cayó Cayó Están dejándolo mucho Están dejando mucho Están que Están que Se alejan uno por uno Exactamente Uno por su lado No se integran mucho En las team fights Se nos están viendo Y además Que Krul No es El Krul El Krul De equipación Cristal Tú lo sabes Tú eres Tú eres El experto Con Krul El Krul Cristal No es un personaje Que sea muy fácil De usar Al inicio Más que nada Al final Es brutal Su escudo Su escudo Gana demasiado Exactamente Al inicio No tiene mucha velocidad Por el hecho De ser este cristal Más que nada Mira Ahí viene A ver Cada uno Por su lado No hay Vemos que no hay Una sincronía total Parece que Tenemos Lamentablemente De todas maneras Fue Acá cae Ace Bueno Tú has podido ver Que no hubo Mucha sincronía Entre los tres personajes Teníamos Un support Por la junta Por acá estaba Por la maleza Perdón Por la maleza Estaba Fin Yendo por Scar Por la segunda maleza Estaba Krul Y por arriba Por la parte de arriba Estaba Castral Y bueno Ya tenemos también La primera torreta Destruida La primera torreta Destruida Con un total De casi Cinco mil De oro En separación Es Mucho Mucha diferencia Con respecto A la anterior partida Es demasiado O sea Desde un inicio Ya Porque en la anterior partida La que tuvimos Entre Amaterasu Con Tropical Y Rage Hubo una diferencia De dos mil O sea No era demasiado No era demasiada La diferencia Bueno Han tenido que sacar La Minium Mind Bueno Es una buena estrategia La verdad Porque están perdiendo Mucho en carril Mucho oro Más que todo También en carril Estaban perdiendo demasiado Y demasiado Como tú lo dices Pero bueno Vemos que O sea Tanto Tanto Blackfeeder Como Fortress Tienen Los dos Siempre van juntos Con la jungla Y eso es lo que Debe ser El problema es Por ejemplo Fortress Tiene la habilidad De darle Velocidad de movimiento Y también De dar impulso Al aliado Al aliado Y aparte Su sangrado Es letal Exactamente Y ahora Cae uno Y tenemos Una A ver No creo que sea Un momento Para decirlo Pero Creo que es necesario Que se sepa Cuando Todo un team Se va a comprar Al mismo lugar Son vulnerables Porque te aparece Una pantalla Y no sabes Lo que te puede estar pasando Entonces Te sale una pantalla Así y tú Ni siquiera te das cuenta Exactamente Y luego Cuando ve algo Mande una señal Mande su señal Así de alertar El peligro O sea No Para que más o menos Sepan que está sucediendo algo Si no Exactamente Puede pasar lo que ha pasado Anteriormente Por acá parece Vamos a ver De nuevo Por acá Están esperando Están esperando Se nota Que Marro Le está con ganas Y le tiene Bastante ganas O sea Solamente ellos dos Se necesita Para poder Acabar con todo Un team completo Pero parece Que van a ser No Miren Logró escaparse Con los lobos Pero En este momento Vemos Cayó Y los lobos El problema también Es de que Cae estrella Mira Teniendo las cuatro flechas No gustó ninguna Me parece Que no es un héroe Que ha utilizado Con frecuencia Porque no ha sabido Utilizar correctamente Las cuatro flechas Que ha tenido La posibilidad Se hicieron Ace Y Y algo que cabe Mucho recalcar Es que los lobos Refuerzan la habilidad Pasiva Que tiene Fortress Y a cada seis Golpes Existe un Daño adicional Y con los lobos Refuerzan Esos seis Este montones Es algo interesante Que hasta los mismos Te pueden Te pueden hacer Llegar el daño adicional Y aparte Una de las cosas Que se vio anteriormente A ver ¿Hay problemas? No 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 Una de las cosas Que se vio anteriormente Y que deberían De corregir un poco Es el daño Que tienen los lobos De Fortress Con el cristal Con el cristal O sea Es bastante Es bastante dañino Se supone Que en la descripción No ofrece Ningún Daño adicional Exactamente Ni con grisal Ni con arro Pero con cristal Los lobos Hacen un daño Pero Demasiado Exagerado La primera La primera Y la segunda habilidad De Fortress Bueno Si es aceptable Es aceptable Y si tiene Si tiene Su daño 20% De daño adicional O 70% Me parece No me acuerdo Pero la cosa Es que tiene Un daño propio Un daño exagerado Porque incluso Si eres arma En Fortress Arma Aparece El daño De cristal Vemos un poco Este Técnicas Casi desesperadas Porque Bueno Van en busca de Krull Porque saben De que Krull No puede avanzar Exactamente Bueno En este caso Se pueden sacar Claro De un Support Con otro support Bueno Ya Es algo Porque se van En contra Del carril Y el jungla Los que son Los principales Que tienen que caer Exactamente Son los que tienen Más daño Pero Este Siempre Siempre es bueno Que el support Al menos Este Apoyando Cuando O sea Cuando existen Estas emboscadas Y bueno Sabes que la puedes salvar El support Se debe de quedar Sí o sí Hay casos En que Sabes que la puedes salvar Pero se alejan Y entonces Ahí no hay No se sabe Que se puede hacer Sí Bueno En este Ya tenemos Por la segunda Ya va a caer La tercera torreta O sea Y también Revisando La cantidad De oro Es ya Bastante Elevada Son Casi Diez mil Son Diez mil Diez mil Diez mil Bueno Ya bajó un poco Ya Mataron Al fin A A A A A A A Pero Literalmente La La diferencia De oro Que existe Entre Entre Marvel Y Game Overcall Ya es Literalmente Ya Exagerado Bueno Vemos A ver La combina Las Con respecto A Fortress Ya tenemos El Seed Steel Para Ralentizar Los El movimiento Enemigo Por parte De Black Tiger Para que no se escapen Exacto Sus básicos Dan Un Un Ralentizado Exactamente Y parece Que ahí Hubo una Mala Intervención Por parte De Support Y Irse Solo Contra Todo El Y Además Su Equipo No Quisieron Hacer Una Pelea Al lado Del Minion Pero La cosa Es que El Minion No Recibió Nada De Daño Ningún Tipo De Golpe Exactamente Fue Una Mala Estrategia En Ese Punto Que Más Que Más Acá En La Parte En La En La Un After No sé Tú Cómo Lo Es Tú Eres Un Experto En Si Contra Fortress Está Bien Porque Un Incremento De Daño Para Los Héroes Que Tienen Bastante Vida Y En Este Momento Estamos Viendo De Que Fortress Tiene Una Gran Cantura De Vida Tiene Cricible Tiene 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 Shiba Stil Quiere Sacarse La Springwood Te da De 100 De Vida Extra Y La Jone Vox Te da 500 De Vida Extra O sea Acá Tenemos Un Fortress Prácticamente Inmortal Ya Claro Si hay Aparte Que Tiene Acá El Corazón De Oak El Oak El Corazón De Oak Ajá Bueno Vemos Que Ya Son Partidas Son Partidas Bastante Rápidas Son Muy Rápidas Y Bueno Vemos Que Ya La Victoria Lo Tiene Ganada Marvel Es Muy Difícil Tenerlo Tener O Realizar Un Contraataque Si Acá Ya Ni Haciendo Eso Ya Fue Un Problema Cayó Bueno Al final Pero Ya Eso Fue Demasiado Tuvo Una Relación De 31 A 12 No 21 A 2 No 31 No O sea Me refiero A El Dinero Ah De 31 A 12 Es Inimaginable No No Tenemos Palabras De Cómo Explicar Porque Bueno Ya En las mismas Matanzas Nomás Se puede Se puede Revisar Absolutamente Todo Bueno A ver Por ejemplo Las pires En primer Vamos a hablar Sobre las Equipaciones Que ha tenido Cada equipo En este caso Matanump Con Fortress Bueno Ya tenía El Strong War Banner Que eso Tiene ya Un incremento De daño La verdad A todo lo que Estorretan Minions Cracken Cracken O sea Por ejemplo Los Minions Eso es un incremento Bastante Luego está La Shiver Steel Que para Ralentizar Al enemigo Tipo Un Frostbomb Pero De De Soporte De Soporte Exacto Es un Frostbomb Pero para Supos Y con 500 De vida Luego está El Fountain Of Renewal Que La utilidad Para que puedan Mantenerse En pelea Exactamente Querían sacar Un O es que Querían sacar Un Un Común O es que Estaban Uno Quería sacar Este Crucible Otro Otra vez Crucible También Y el otro Aegis Pero de todas maneras Era el mismo Item Para trabajar Es muy bueno Tener Este Refresh Block Porque te ayuda Te ayuda demasiado Para prevenir cualquier ataque En ese caso Los ataques de Finn Por ejemplo Que quieren Atraer Cuando va a lanzar Sus flechas O su aturdimiento Exactamente Es muy bueno O Crucible También Su stun El ulti Por otra parte Tenemos a Black Que es la segunda vez Que ya lo vemos En el torneo Es la segunda vez Me parece que ya está Es un héroe muy requerido Sí Es un héroe muy requerido La verdad Con Bonesau La vez anterior Lo vimos con Tornado Con Tornado Con Bonesau Y es bastante bueno Porque por ejemplo Se han puesto Han tenido que Verse forzados A ponerse Armadura Armadura Y bueno Todos sabemos que la Bonesau Es un desgarro adicional A la armadura Y bueno Ya sabemos Las consecuencias Zoro Blade Tenían este Ahí van a sacar Para ese Blaze Otro Un Blaze Tenía ya Blaze En salvo Tal vez para sacar Breaking Ball O un armado Traiger O tal vez hasta Un Alternative En current Pero quien sabe No se puede saber Ya tenían la Spring Boot Y tenían la Light Armor Luego estaba Matafeeds Con el E-Hop Harvest El Spring Boot El Broken Might Que es bastante bueno Y además de que No han tenido Defensa en escudo Con respecto a Cristal Con respecto a Cristal El daño era abrumador Literalmente Es demasiado fuerte el daño Con respecto a Game Over Call Bueno Ya sabemos que ha habido Un Una Así una parte un poco Desigual Si así se podría decir Pero bueno Tenemos a A Kestrel Con Una Serpen más La Spring Boot La Blaze Sin salvo Y parece que se iba a armar Velocidad de ataque Pura velocidad de ataque Y bueno Y para regenerarse la vida Con respecto a Krul Bueno ya sabemos Que la equipación Iba a ser Este Para Cristal Iba bien Iba bien Muy bien Pero No le dio tiempo No le dio tiempo Y bueno Y sabemos que Krul Cristal En early game No es de mucha ayuda Por lo menos De minuto 15 Pero siempre Cuando no murió Exactamente Bueno con respecto a Finn Este Ha sido Bueno Ha tenido una equipación De De Contraption Yo no soy mucho De usar el Contraption Pero Yo no sé ¿No? Cómo habrá sido Cómo depende De la estrategia De este equipo En este caso Creo que lo que querían hacer Es Mantener visible Dónde estaba Dónde estaba el enemigo Claro Pero si te has dado cuenta Al inicio Ha tenido fallas Con bengalas Entonces El uso del Contraption Hubiese sido No tan efectivo No tan efectivo Exactamente Pero de todas maneras Date cuenta El Contraption También te da Este Salpicadura Salpicadura Exactamente Es bastante Bastante bueno Exacto Pero siempre y cuando Se saca su sar Exactamente Bueno Tenemos la La primera fase De la bota Tenemos el Lock Hair Tenemos ya Un Fountain Bueno Supongo que para que duren más Pero como lo hemos visto Ninguno de los personajes Han estado cerca Entonces No es mucho Exactamente Pero bueno Entonces esto ha sido La partida ¿No? Sí O sea Ha estado interesante Ha estado muy buena La partida La verdad Tengo que aceptar O sea No puedo decir Que tampoco Que haya sido Una partida muy larga Como la anterior Pero También tengo que Agradecerles a ambos Por haber participado En este torneo Exactamente Ambos han hecho Lo mejor de sí Entonces Eso es lo que se Eso es lo que importa Eso es lo que importa Literalmente Bueno Esto ha sido todo Por esta partida de hoy Muchas gracias Se les agradece Por haber visto el video Suscríbanse No es Bueno De todas maneras Suscríbanse claro O sea Suscríbanse para Para poder estar al tanto Para que estén al tanto De todos Y pongan las notificaciones Porque se van a estar subiendo Los videos Hasta un máximo Del miércoles Por ahí estarían Los doce videos O la mayoría de ellos Ya publicados Ya publicados Totalmente O sea En su totalidad Pero bueno Muchas gracias Por haber visto Esta partida Y nada O sea Un abrazo Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Y aplauso Por esta partida También que está Interesante Nos vemos De aquí Quebo quebo Comentando Hasta luego Alamos chicos